Música Especialmente quiero en este día de la conmemoración de la no violencia hacer un llamado a todas las entidades del Estado en tres aspectos muy importantes. El primero que nos preocupa creo que a todas las mujeres del país es el caso de los abusos sexuales contra menores de edad. Esto se ha incrementado en 8.9%. Esto representa más de 17.412 casos de abuso sexual contra los menores de edad. Un incremento de más de 2.000 con referente al mismo periodo del año anterior. Otra circunstancia que me parece muy definitiva y preocupante también es la falta de la aplicación en el tema de los delitos de feminicidio. Vemos que solamente han sido condenados 52 casos. Frente a más de 413 casos de feminicidio. Como es en mi departamento Córdoba, 27 casos. Y así en el país vemos mucho. Es la dificultad que se presenta en aplicar las leyes para condenar realmente a estos delitos de feminicidio frente a todos los estrados judiciales. Otro tema que vemos en nuestra cotidianidad es el tema de la violencia de género, especialmente entre parejas. La violencia sexual contra la mujer. Es decir, cuando Medicina Legal nos da unos informes donde dice que de cada hombre en el tema de convivencia de pareja y violencia de pareja son siete mujeres las que salen agredidas por cada hombre. En el tema de violencia sexual, por cada hombre son exactamente más de siete mujeres también que son abusadas, que son maltratadas desde la dignidad, desde realmente el respeto de sus libertades y sus derechos. Por eso, yo quiero invitar a todas las instituciones del Estado y a la sociedad en general que realmente se convoquen a la defensa de estos derechos, al empoderamiento económico de la mujer, a los espacios que tenga la mujer para buscar su defensa, pero especialmente en la aplicación de las leyes. Queremos una sociedad que todos y cada uno respetemos desde nuestra familia, desde nuestro trabajo y especialmente desde este campo político todos los derechos y respeto por la dignidad de la mujer. Por eso invito a acabar con todo acto de violencia que vaya en contra de la mujer colombiana. ¡Gracias!